Dos copas hacen falta para convencerme Cerveza en las terrazas con estupefacientes Tú eras tan difícil, yo lo veía cerca Entre Torrevieja y Cegi fue la guerra Mi corazón temblaba como Lorca Coquemalla sonaba fuerte por mis venas Cañas y barro es mi lema Pequeño colocón por un instante Como el whisky Te tomo mil veces Aunque no lo quieras decir Me drogas a veces A orillas de una falda vuela mi cohete Se busca en la sección relax, chica guarra y muy caliente Tú eras tan difícil, yo te dije perra Desde que contigo dormí fue la guerra Mi corazón temblaba como Lorca Lorca Coquemalla sonaba fuerte por mis venas Cañas y barro es mi lema Pequeño colocón por un instante Como el whisky Te tomo mil veces Aunque no lo quieras decir Me drogas a veces Como el whisky Te tomo mil veces Aunque no lo quieras decir Me drogas a veces A veces todo se confunde Uno quiere decir amor y sale porno Se acaban los besitos Lamento más hondo Pero todo fluye cuando se corre mi pepino Y digo, oye cariño déjame dormir Porque mañana madrugo y estoy cansado ¿Sabes? Chica negra Me gusta tu patera Chica negra Me gusta tu patera Chica negra Me gusta tu patera Móntame chica negra Móntame chica negra Hey chica negra Me gusta tu patera Yo prefiero a dos Yo prefiero a dos Chicas negras Me refiero a dos Me prefiero a dos Lo prefiero a dos sınız Me gusta a dos Me gusta a dos Me gusta a dos Sí Gracias.